A ver si se ve el Fortnite, por favor, que se vea, que se vea. Vale, este es el trailer que ya lo habréis visto, porque yo ya lo he visto, está filtrado. No sé por qué se ve tan lagadillo. Venga, TN, tío. Los avanzos que pasan, muy buenas, bro. Estamos viendo el trailer, aunque yo ya lo he visto, pero bueno, volverlo otra vez. Pues de lujo, ¿no, chavales? Por agradecimiento por comprar el pase de batalla. En la temporada 8 empezar la temporada 9 con un 30% de potenciadores de PE personal. Ok. Temporada 9, pase de batalla. Vale, no hace falta que nos ayuden, ¿no? Mirad las dos skins principales, mirad las dos skins principales. Van cambiando a más futuristas todavía, ¿eh? Cuatro de once, ¿cuántas formas tiene? Supongo que irá por colores. Ah, vale, claro, claro. Claro, va por colores, va por colores. Hostia, tú. Mira, ahora le cambia solo las viseras de las luces esas. Qué guay. ¿Y este el robot? ¿Cómo cambia? Ah, amigo, este no sale. No va a salir. ¿Cómo va cambiando? A lo mejor es que cambia como al final. Sí, qué vacilón, ¿no? Está gracioso ese baile, ¿eh? Es todo como futurista, ¿vale? Chavales, mirad, 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 mirad. Esta King, ahora lo vemos todo más detenido, ¿vale? Esta King es la hostia, tío. Esta King está guapísima. Ahora lo vemos todo... Tiene desafío y todo. Ahora lo vemos todo un poco más detenido, ¿vale? ¿Qué pasa, Laza, tío? Muy buena. Ahora lo vemos todo un poco más detenido, pero... Vamos a comprarnos el pase, ¿no? O sea, vamos a comprarnos el pase y lo vemos. Esta va cambiando... Es reactivo, va cambiando conforme pasa la partida. Todo súper futurista. Qué vacilón, qué vacilón. Ya te digo, ahora lo vemos un poco más detenido, ¿vale? Esta también va... Esta también tiene desafíos. Y la última skin... Ah, la última skin es la del robot. La que primero se filtró. Sí, 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 sí. A mí casi que me gusta más normal que así. Me gusta más casi que el tío, casi. ¿Sabes? Así. Y este... Supongo que será el centinela del principio, pero en oscuro. Bueno, chavales, pues habrá que pillarse... Habrá que pillarse pavos, ¿no? Que no tengo para comprarme el pase, ¿o qué? No, para el pase, ¿cuántos son? ¿950? Pues, chavales, voy a pillarme pavos, ¿ok? O sea, darme un segundín. Porque saldrán datos y eso, así que... Voy a poner la cámara grande un segundo, ¿vale? Voy a coger y me voy a comprar... Voy a comprar el paquete este de 5 euros. Que me da 600 pavos y me llega de luz. Dame un segundín, chavales. Que compremos el pase, ¿ok? Espero que estéis dejando todo online, máquina. Ya sabéis, ¿eh? Chavales, por favor. Apoyarme en tienda para la compra del pase. Os lo pido, por favor. Y ya sabéis que si me... Ah, vale, me hace falta la cartera. Ya sabéis que si me... Si me mandáis foto de... Si me mandáis foto de... De la compra del pase de batalla con mi código. O... Os doy un cofre de StripLuke, ¿vale? Lo he puesto en Instagram. Quien no me siga, pues ya se lo estoy diciendo por aquí, ¿vale? Quien me pase foto de... Quien me pase foto de la compra del pase de batalla con mi código. Le doy un código de StripLuke, ¿vale? Vale, ya estamos por aquí, ¿vale? Ya te hemos comprado los pavos. Vamos a poner Fortnite otra vez. ¿Vale? Ya hemos comprado los pavos. Así que... Bueno, no han dado el pan laguna que ni lo tenía todavía, ¿sabes? Ni lo tenía todavía. Y bueno. Me va al Fortnite un poco lentillo. Supongo que es porque se acaba de actualizar y eso, ¿no? Y... Me estoy mirando todo lo nuevo, ¿vale? Y nos compramos el pase. Recordad, chavales. Para compraros el pase. Código Villascusa7-YT. Y me mandáis foto, ¿vale? Me mandáis foto de cuando lo compréis. O de un vídeo comprándolo, ¿vale? Tiene que ser fiable de que me habéis apoyado, ¿ok? Y nada, vamos a comprárnoslo, chavales. Vamos a comprarnos el pase. Placa. Pase de nivel. O sea, pase de batalla sube de nivel. ¿Vale? La tía esta. El robot. Los desafíos, los desafíos. Hola, ¿cuántos desafíos? Estos son los cinco niveles, ¿no? No, no me han dado niveles. No se supone que te daban cinco niveles al empezar. Si tenía el pase de... No, ¿qué hago, tío? Quiero ver los estilos, nomás. Vale, los estilos son el del principio y el del final, simplemente. ¿Vale? Como el león en la temporada pasada, pues algo igual. Y la tía, pues ya lo hemos visto, ¿vale? Bueno, ¿queréis que veamos el pase? Veamos el pase un poco más detenidamente. Me voy a poner la tía esta. No, al robot no, por favor. Qué feo, tío. Y la que mochila le voy a poner a tía. Pues le voy a poner la nueva mochila que me han dado, tío. La de la guitarra. Toma. Eh... ¿Queréis que veamos los... El pase de batalla así un poco más detenidamente, chavales? Lo que yo no sé es por qué no me... ¿Por qué no me han dado cinco niveles? Se supone que siempre nos dan cinco niveles y no me han dado cinco niveles. Hostia, este... ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¿Habéis visto esta escopeta? ¿Habéis visto esta escopeta, tío? O sea... ¿What? Eh... ¿Noticias? Escopeta de combate. Escopeta de combate, chavales. No dejéis de disparar antes de que vuestro enemigo... O sea, antes que vuestro enemigo con la precisión. A ver. No dejéis de disparar antes que vuestro enemigo con la precisión y la cadencia de fuego de esta nueva escopeta. Pues... Chavales. Pa' dentro. Vamos a probarla, ¿no? Habrá que probarla, tío. Eh... Vemos el pase de batalla. Muy buena, Manuela Paza, tío. Vemos el pase de batalla así rápido, ¿vale? Vamos a ir viéndolo. La nueva estela. Pavos. Música. Vale. El baile este. La La Delta. Turbo Hero. Que está bastante guay. Vamos a darle un vistacillo así. Rápido, rápido. Vale. Esta La Delta. Que es un mojón. Jejeje. Esto que es como el del plátano, ¿no? Un poco así como el del plátano. La equine esta, que ya la hemos visto antes. Este... Esta estela. La mochila de los gatos, que no se la pone ni Jesucristo. A ver. Este baile de gallineo. Que puedes hacerlo andando. Hostia, tío. Hostia, tío. Eso para cuando mates a alguno y se lo haces de arriba. A ver. Este camuflaje. Un mojón. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay un frisbee. Herramienta de recolección. Hostia, pues no está fea, eh. Otro... Otro La Delta. Que es un mojón. Estas casas que no debería ni voy a ponerlas, tío. También buenísimo para cuando mates a alguien, tío. Este King, que ya lo hemos visto antes. Vale. No se ve como... Vale. Sí, sí se ve. Vale. Solo cambia de color, ¿no? Sí. Solo cambia de color, chavales. Este... Hostia, este está muy guapo, eh. Este camuflaje está muy vacilón, eh. Al menos en las de estas, en los vehículos y en la M4 está muy guay, eh. Seguimos viéndolo, ¿vale? El pico de vociferador. Qué feo, tío. Me cago. Menos a mí... Madre mía. Si es que no saben qué inventarse ya, tío. Madre... Vaya estela, tío. Vale. En fin. Seguimos. A ver este camuflaje. Vamos a verlo. Mancha rosa. También está muy guay, ¿vale? Los camuflajes están acertando de lleno. Está muy guay. Son color así llamativo. Letrero. Giratoria. Hostia, qué vacilón para cuando ganes, tío. Hostia, qué vacilón para cuando ganes, tío. Qué guay, qué guay. Vale. Otro disco volador de estos. A ver si está más pollo. El tío de antes, ¿vale? Que es reactivo. Así que no podemos ver qué le va pasando. Ya lo veremos en partida cuando lleguemos a comprarlo. Qué más, qué más. Esperadme un segundín. Qué más, qué más. Este... Esta... Hostia, esto está guay también. Esto está guay. Lo malo es que es muy oscura, tío. Lo malo es que es muy oscura. Pero está guay también. Seguimos. Este baile también está muy guay, chavales. Está muy guapo. Y ya la skin que hemos visto antes, bendita. Y el... Y este camuflaje que... No deja de ser un poco mojón también. Pues bueno, chao. A ver, vamos a ver. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Reúne Forbite para descifrar el misterio. Hala, 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 hala. Hala, hala. Y esto, tú... Utopía. Estos son los desafíos, ¿vale? La esquina oculta. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay por aquí? Vaya, vaya, vaya. Todos tienen desafíos. Todos tienen desafíos. A ver, los de los principales son... Reúne Forbite. Y te dan esta ala. Bastante guay. Y Reúne Forbite te dan este baile. Que no deja de ser un mojón. Y con las rocks... A ver, esta mochila... Herramienta de recolección. Con... ¿Cómo? ¿Qué vais? ¿Con dos hachas? Hala, hala. Qué guapo, ¿no? En vez de con una, vais con dos. O... O en plan tijera. No, 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 no. No lo sé. Pero como vaya con un hacha en cada mano... Muy guapo, chavales. Muy guapo, ¿eh? Como vaya con un hacha en cada mano. A ver, este tío sale. Claro, estilo machete maduro. Una opción nacional para el machete maduro. No sé lo que es, pero bueno. Esta capilla que le dan. La vega esta... Esta mochila está guay. Y el pico también mola, ¿eh? El pico está bien. Stratus se llama como el youtuber, tío. Stratus. A ver, la demi esta. Ostia, este pico también mola bastante. Y el accesorio también está... Bueno. Ahí está, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí, chavales? ¿Qué más tenemos? A ver, el pico de la última. El pico de la última mochila. Las últimas skins últimamente no están dando la... No están dando el valor que deberían tener. La verdad, a mí es que esta skin me gusta más. O sea, es que el robot es un poco... Casi, casi... Es que no. O mucho así. Con la capucha así puesta, sí puede que... Está guay el tío. Pero, tío, es que no. Es que no, chavales. Luego, estas dos que no las tengo ni hechas, tío. Bueno, ya me irán dando, ¿no? Pues bueno, que vamos... Vamos a probar la nueva temporada, ¿no? O sea, voy a recortar este cachito, ¿vale? Lo voy a subir a YouTube como enseñando el nuevo pase. Y... Y poco más. Y vamos a jugar un poquito, ¿no?